Y hoy 26 de febrero se conmemora el Día Internacional del Guía de Turismo y a esta hora profesionales del distrito se reúnen en medio de esta celebración. María Fernanda, usted tiene todos los detalles. Lina, pues a esta hora yo los saludo desde el Domo del Planetario de Bogotá en donde como pueden ver ya hace presencia parte de estos guías profesionales en medio de la conmemoración de su oficio. Por eso saludamos también a esta hora en la City Noticias del Mediodía al director del Instituto Distrital de Turismo. Bienvenido, director, y cuéntenos un poco más acerca del panorama de estos profesionales que sacan la cara por nuestra ciudad. Son guías de turismo profesionales. Han estudiado, se han preparado, pero su oficio tiene una energía y una voluntad de contribuir que la experiencia del turista sea mejor, generando entendimiento histórico, generando entendimiento educativo, resolviendo las inquietudes que tienen tanto los turistas nacionales, internacionales, incluso los de Bogotá. Hoy estamos celebrando el Día de Ellos en este espacio, ¿qué se va a hacer? Y háblenos también un poco de cifras, ¿con cuántos guías profesionales cuenta la ciudad? Hoy guías con el registro nacional de turismo son más de 600 en la ciudad de Bogotá. Yo hoy, fuera de conmemorar, queremos hacer un llamado a los turistas para que contacten a los guías profesionales de turismo que hoy cuenta la ciudad de Bogotá. Necesitamos que esas experiencias que tenemos en las diferentes rutas de experiencias de turismo sean mucho más profesionales y que esa experiencia mejore con la orientación de ellos y de ellas. Director, pues muchísimas gracias. De esta manera, el distrito continúa fortaleciendo toda la invitación de turismo para que Bogotá continúe posicionándose como un destino a nivel mundial. Con esta información nosotros por el momento nos dejamos con mucho más en City Noticias del Mediodía.